¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy voy a hablar del mercado y de lo que ha sucedido en las últimas horas, donde hay varias noticias para ver y analizar un poco. Luego de eso vamos a pasar a las gráficas para ver Bitcoin. Viendo rápidamente el mercado vemos que está de forma mixta, lateral moviéndose un 1 o un 2%, donde Bitcoin se mantiene cerca de los 9.800. Mientras a la par BTC vemos el mercado un poco más negativo. Así que ese sería el panorama general, donde la dominancia está en un 64.8%. Antes de empezar les quiero compartir esta plataforma de Jibbe Blog, donde van a poder ganar su propia cripto, Jibbe, por hacer votaciones. Es muy fácil, además es una moneda que está en Binance. Así que abajo en la descripción yo les voy a dejar el link para aquellos que me quieran seguir y apoyar con algún voto. Así que bien, vamos a empezar. Vemos esta noticia. Y es que los australianos y neozelandeses ahora pueden usar Bitcoin en máquinas expendedoras, que además son operadas por el principal embotellador y distribuidor de refrescos de Asia y el Pacífico, lo que es Coca-Cola Amátil. Ahora aceptarán pagos en criptografía. Así que realmente es algo muy positivo para lo que sería la adopción. Además de poder comprar un producto que es muy conocido a nivel mundial. Y esto se da gracias a un nuevo acuerdo con la plataforma de activos digitales CentraPay. Además son más de 2.000 máquinas expendedoras en Australia y Nueva Zelanda, donde se van a poder utilizar las criptos para poder comprarlas. A través de un teléfono inteligente con el código QR, ya sabemos que se puede utilizar. Aunque parece que se va a tener que instalar primero la billetera inteligente ZILO, que es ZILO Smart Wallet, una aplicación descentralizada. Bueno, el caso es que se va a poder aceptar Bitcoin y cualquier token ERC-20. Así que después de la pandemia, el caso de los pagos minoristas sin efectivo es el más fuerte. Entonces es realmente muy interesante y no solamente que sea uno de los primeros, sino que seguramente la competencia también tenga que irlo haciendo para no quedarse atrás. Así que es muy positivo esto que estamos viendo. Aunque parece que no es la primera vez que los socios de Coca-Cola recurren a la blockchain. Vemos que el dinero fiduciario se enfrenta al aplanamiento de Bitcoin, mientras el virus envía un suministro de M2 de más de 18 trillones. Que es la respuesta por parte de la Reserva Federal que han inflado enormemente el suministro de dinero de dólares estadounidenses justo cuando Bitcoin hace lo contrario. Reducir a la mitad su oferta, que fue el halving que tuvimos hace poco. Así que Bitcoin se va endureciendo, mientras el USD se vuelve parabólico, pero en el sentido de que se está sobreimprimiendo. Que obviamente llega a un punto irreversible que podría entrar en una fase burbuja. Que no sabemos cuándo va a reventar, pero obviamente ya estaría entrando en eso. Porque no se puede imprimir para siempre, y más imprimiendo de la nada. Obviamente en algún punto esto va a traer consecuencias, y graves consecuencias. Entonces, bueno, el caso es que aquí nos comparten esta gráfica, como siguen y siguen inflando más, imprimiendo más dólares, mientras Bitcoin sigue reduciendo su oferta. Vemos aquí que la última vez que sucedió esto, BTC ganó 4 mil dólares. Y se refiere a cuando mucha gente empezó a retirar, o incluso ballenas, empezó a retirar sus Bitcoin de los exchange. Así que, la última vez que ocurrió eso, el precio aumentó un 88%. Si este patrón se repite, veríamos a Bitcoin que llegaría a los 18 mil dólares para finales de agosto de este año. Según lo que nos comenta acá, los exchange siguen perdiendo su flujo de custodia. Y es positivo, porque si alguien que va a vender, pues no lo sacaría del exchange. Si no, que lo guarda para hall, para, bueno, que no quiere vender a sus precios. Así que realmente es un dato que venimos viendo en varias noticias, ¿no? Y sigue bajando esa parte del flujo de los, del exchange que sigue bajando. Vemos aquí que un yate de lujo o un sniker Bitcoin vence al oro en una nueva comparación de un dólar, ¿sí? Según el análisis de Willy Wu. Esto de si hubiera utilizado un dólar hace 11 años. Dice que, bueno, nos compara aquí esta parte. Si ustedes hubieran invertido un dólar hace 11 años en Bitcoin, hoy valdría 12.8 millones. Que sería como un yate de lujo. Y si hubieran invertido en el oro, tendrían 1.66 dólares, apenas para una barra de sniker. Vemos que Argentina en alerta por la emisión monetaria más grande de las últimas tres décadas. Que la verdad, bueno, es impresionante lo que se viene para Argentina. Donde, bueno, aquí nos comenta todos los detalles. Pero que se viene, pues, este tema. Y obviamente, muchos expertos ya advierten de que esto podría provocar, pues, más inflación de la que vienen teniendo. Que podría seguir creciendo para los próximos meses. Así que, bueno, seguramente muchos más argentinos empiezan a refugiarse en Bitcoin, en oro y en otras cosas. Porque la situación parece que se les va a venir, bueno, peor, ¿no? De lo que, pues, ya la vienen teniendo. El tema de la inflación parece que puede seguir creciendo. Según lo que nos comenta este artículo. Vemos que Vaseline integra las hojas de cálculo de Microsoft y Google usando la red principal de Ethereum. Así que, realmente, curioso y positivo también para Ether. Vemos aquí que la película Bitcoin Billionarios contará con los hermanos Winklevoss. Se hicieron multimillonarios gracias a las criptomonedas. Así que, bueno, curioso, interesante esa película donde compartirán un poco la historia de los gemelos Winklevoss. Vemos aquí que Dash ve un aumento del 100% en pagos comerciales gracias a su adopción en Latinoamérica. Así que también muy positivo la aceptación que ha tenido la cripto Dash. Vemos que un nuevo token permite ahorrar en las comisiones de Ethereum almacenando gas. Sí, lo que sería un nuevo token gas de Ethereum para ayudar a ahorrar comisiones. Vemos que Brave se asocia con BTS para lanzar un navegador exclusivo para Japón. Parece que Brave está colaborando con un equipo japonés de eSport y el famoso grupo Kapod para lanzar una edición limitada de su navegador en Japón. Así que interesante, aunque vemos que crean bifurcación de Brave como respuesta al hallazgo del enlace de referidos que estaban ocultos. Y que llevaban, bueno, algunos exchange y esto causó, la verdad, mucha polémica en la comunidad. Y tanto ha sido así que ahora se ha provocado un hard for, ¿no? Se ha dividido y han creado otro navegador que se llama Braver, ¿sí? Braver o Brave, pero ya con una R. Entonces, bueno, más para el tema de lo que sería esta polémica que se ha generado. Vemos también que otra polémica, los usuarios castigan a Coinbase por interrupciones retirando una cantidad récord de BTC. Coinbase experimentó su mayor retiro neto de BTC en un solo día tras el incidente de la caída de su plataforma. Incluso el autor de Black Swan dejó el exchange. Así que otro para la que viene teniendo fuertes críticas, grandes polémicas, Coinbase, no solamente hace poco por el, bueno, los problemas que viene teniendo su plataforma que se cae, sino que está empezando, que puede empezar a compartir datos con la, bueno, con ciertas agencias del gobierno de Estados Unidos. Obviamente eso a muchos no les ha gustado para nada y se están empezando a retirar y a salir del exchange. Y empiezan a retirar sus BTC. Vemos aquí que China Leases ahora es capaz de rastrear sus monedas de privacidad Zcash y Dash. Bueno, aquí también obviamente causa una cierta polémica porque se supone que son privadas, anónimas y que no se pueden rastrear. Y aquí ellos lo pueden hacer. Entonces, bueno, hay otro más para un poco el debate, la polémica. Vemos que Jonathan Herzog parece ser el candidato al congreso más criptoamigable hasta ahora, ¿sí? Así que positivo por él. Vemos que algunas monedas robadas de Bitfinex ya estarían de vuelta en el exchange. Vemos que Cámara Legislativa de Brasil promueve cursos sobre blockchain para jóvenes desempleados. Así que algo también positivo. Vemos que de hecho que el secretario brasileño no está de acuerdo con los impuestos sobre las transacciones digitales. Vemos aquí que transacciones de Tether en Ethereum superaron por primera vez a las de Bitcoin. Una ciudad de Corea del Sur implementa blockchain en sus servicios públicos a través de una app de identificación. Y por último, vemos que una constructora de vivienda japonesa usa blockchain para simplificar los contratos de alquiler. Así que bien, eso fueron las noticias. Vamos a pasar a las gráficas. Vamos a ver acá la de Bitcoin, donde estoy en velas de 4 horas. Que no ha pasado nada, prácticamente el precio sigue en esta zona con bastante indecisión. Lo positivo es que sigue por arriba del azul, tratando de mantener ese rally alcista en 4 horas. Que de hecho va llegando a los 9.660. Mientras la de 200 está llegando a los 9.290. En la parte de abajo vemos que de momento se mantiene positivo con la direccionalidad fuerte alcista. Vamos a ver aquí en velas de un día. Donde sigue en esta zona, con mucha indecisión, pero positivo por arriba del azul. Que de hecho está llegando a los 9.050 aproximadamente. Y en la parte de abajo de momento también se mantiene positivo con la direccionalidad fuerte alcista. Vamos a ver aquí los longs, que de hecho vienen cayendo poco a poco. Mientras los shorts siguen en este punto. Vamos a ver aquí la gráfica de Binance. Recuerden que abajo en la descripción está el link y algunos tutoriales. Aquí de momento se mantiene positivo. De hecho ha recuperado la rosada, ¿no? Ahora se mantiene positivo por arriba de las 2. Mientras vamos a verlo en velas de un día. También se mantiene positivo por arriba de la media rosada. Así que bien, yo creo que lo voy a dejar hasta acá. Espero les haya gustado. Si es así no olviden comentar, compartir, darle manita arriba. Y nos vemos hasta la próxima. Chao.